Hola y bienvenidos a los fans de Levia Games, soy Levia y todos estamos aquí en DZStand y en episodio 20, 20 ya Y pocos son, porque joder, como debería ir si hubiera jugado más Vale, toca ir al alpinista, que vamos a ir en coche, pero no creo yo que aguantemos mucho en coche Yo tenía todo organizado ya, así que simplemente hay que llegar hasta el montañero Vamos a ir hasta la Tirolina, creo yo Como pueda, esto era bosque, ¿verdad? Vamos a seguir un poco esta ruta y hasta aquí supongo que puedo llegar en coche y de aquí para arriba a las malas Así que vamos para allá Supongo que este viaje debería salir bien, no debería haber exceso peligro Pero bueno, siempre se puede complicar Para empezar, ¿por dónde? Ah, vale, claro Empezamos mal No sé hasta qué punto este coche Con una batería atómica Hostia, me puse esa escalera ahí Le da un like Se la merece Eh, estos son colegas Tienen historias de emergencia Las llevan al Mountain Knot Guay, vale, bien Estamos siguiendo el camino, ¿no? Sí Súbete Arriba Arriba Vale, en teoría tengo que seguir recto hasta allá El coche este salta un poco, ¿eh? Un poquito todo terreno tiene Pero yo creo que lo vamos a dejar aquí ¡Uh! Vamos a bajar por aquí ¡Oh, oh! Vale, aquí se queda Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Vale Llevo el equipo Sí, llego el equipo de De mejora del entorno Vale, uh Madre mía, alguien ha hecho ¡Oh, Dios! No lo he visto Vale, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Todo va a ir, todo va a ir Todo va a ir Seguimos, seguimos, seguimos Vale, no pasa nada Espera Vale No pasa nada 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 Ya está Estamos fuera Estamos fuera ¡Oh, qué pena, tío! Había salido ahí el cordón umbilical Para cortarlo Vamos a ir por ahí Yo iba de estas cerámicas ¿Puedo subir por aquí? Joder, cabrón Habéis bajado la cuerda Hay que saber Dejarla para abajo Por aquí Por aquí Por aquí Déjale unos likes ahí A la A la cuerda esta Hostia Me da puta mierda De cuerda, ¿no? Ah, no hay alguna Pfff Si tengo escaleras Pero De hecho Debería poner una Aquí Pero no sé si llega hasta arriba Una escalera La verdad no creo Se queda así Ah, ahí sí que llega hasta el final Uff Oh, shit Vale, cometí un error No pasa nada Vale Ah, joder Ah Ha sido un problema esto Vale Un momento Que me lleve el aerosol Vale Ok Esa escalera Ya no sirve Quizá en otro Punto Se puede retirar, ¿no? Te la puedes llevar Ni que sea para que no Para que otro no se la Eh Eh No, pero la La quitas Pero no te la No la Metes en otro sitio Pero bueno Así no 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 cometo el error De que alguien se Joder Vale Vale, a ver Que por aquí Vamos a suponer Que aquí Sí que sirve Debería Vale Vale, bien He hecho algo bien Oh Un cargador Joder A ver Estoy pensando Cómo subir Me parece que lo más lógico Es venir por aquí Ir hasta aquí Y de aquí Buscarse el camino Luego la bajada Será más fácil Si consigo Usar una tirolina O sea que creo Que no será posible Porque no Eso no va para mí Contenido estropeado Ahora lo reparamos Esto me Esto me Merele ¿Se puede pasar el tiempo? La pregunta es ¿Quiero pasar el tiempo? Claro Hay tormenta Pero eso No sé yo Si eso se va A cortar 10 minutos A veces parece Que no hay Si está Seguridad Esperando Que termine Comprueba La prisión Meteorológica Para saber Cuando dejará Llover Claro Pero Entiendo que si es Que si es Nieve No No hay 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 No me pagan Lo suficiente Por este Trabajo Paquete Para Mountain Not Puede que Ahora no hay Deglive Pero no hay Tampoco No hay Tampoco EV En esta zona Hombre Si hubiera Cantidad EV Normales Como esta de lejos Esto Me Me Gancho Esta Ahi No Nos desviamos Mucho Está La caída Esta No No Esto Está Alto De la Montaña Cuando te Tienes que Desviar Tanto Para pillar Un paquete Es como Paso Si está Al lado Bien Pero si no Paso He perdido Bastante Grialio Entre El transporte El volador Y Lo que le Día A la A la Cosa Aquella A la Autopista Ahí está Ahí está Aquí estamos Antibióticos Antibióticos Tan malito Este ¿Este ¿Qué? No Parece Sirio 60 Ah vale Ha habido Dos caídas Y tal Alcanzar Un total De 50.000 Me gusta La pantalla De resultados Un logro Un logro Me ha dicho Que ya Se encuentra Mejor Ah que se Haciendo Ir Ir Al médico Tu puta Madre No te vas a conectar A la red Hay que ir hasta Que haga eso Verdad Muy bien Nuevo encargo Disponible Accede Al terreno Cago en la puta De oro Seguir y volver Me muero 60 minutos De límite de entrega Estás borracho El cliente Ha pedido Que completes El encargo Lo antes posible La rapidez Será crítica En tu evaluación Recuerda Que Al trabajar Fuera de la cobertura De la red No podrás Fabricar Más objetos Tendrás que elegir Cuidadosamente Entre el equipo Que ofrece El cliente El reloj Se iniciará En cuanto salgas Así que Prepara tranquilamente Tu equipo Antes de irte Me cago en todo Vale Una escalera Escalada Bolsa de sangre Flotante Vamos a Tenía otro transporte Flotante ¿No? Vamos a llevar dos Botas de bridges Me las llevo CPQ2 A la espalda Que no sepa que Vale Esto Se va en el transporte Esto Se va en el transporte Aquí no hay enemigos Así que esto Lo vamos a guardar En la taquilla privada Esto Se va en el transporte Un CPQ2 Se va en el transporte Esto Se va en el transporte Esta Se va A la bolsa Vale He dejado en el suelo Unas botas Que están Están bien O sea Tengo dos botas Perfectas Bueno pues Estas Vamos a dejar En la privada Y Quien sabe Si algún día Privada Vale Vamos a ir así Y ya está No Un CPQ2 Lo vamos a meter En el transporte En cargo asignado Parámetros De entrega Actualizados Límites fijados Sam Debido al estado De la paciente He tenido Que fijar Un límite De tiempo Para el encargo Puedes entregar La carga Aunque se haya Agotado Pero quiero Que remuevas Cielo y tierra Para llegar Allí Vale A ver El médico Estaba cerca O sea Pasaremos Por Mountain Not Básicamente Vamos a Vamos a hacer La misma El mismo viaje Que ya hemos hecho Vamos a seguir La ruta Y sin ningún Tipo de problema Vamos a llegar A Mountain Not Y de ahí Vamos al médico Que está bastante Que está bastante Cerca Hay un montón De cosas Para Mountain Not No es lo que nos Podamos llevar Hay un montón Hay un montón De cosas Vale Siguiente parada Allá Si me pilla ahora Un EV Sin embargo Me voy a A pique Vamos a ser prácticos Podemos ir En la Pasarela Esta Esta está aquí Muy buen puesto No Supongo que tendré Que guardarme Todo el transporte En la Pero Joder Tiene Tiene Una barbaridad De likes Esta Movida Debería funcionar Verdad No me interesa Esto Vale No la puedo usar Porque llevo Un transporte Flotante Vale No pasa nada Vamos a hacer esto Vamos a probarlo Oh Solo tengo que llegar A mano Va a haber que dejar Algo Un cpq De estos Creo que se va a ir Al carajo Joder Tiene que ser Vale Tiene que ser dos Dejo unos productos Químicos También Ahí está Por favor Que funcione Esto No va a funcionar Ah Ahí Hay que buscar Otras tirolinas Veo solo Aquella Madre mía Como si que funcione Así No no Estoy por encima De vosotros Hostia Hay un EV justo ahí Y se está acercando Claro Ahora Habría que ir Hacia acá Ahora un Kriptobion Sabe el Aquinalio Vale Vale Como ahora Ahora ya estamos Un poco tranquilos Vamos a dejar esto Transporte 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 El CPQ El CPQ Hostia Hostia Es un XL No sé si te descanso Pero no No me hace falta Ah de hecho El Mountain No te está ahí al lado Que bien Vale Si podemos hacer a la vuelta Vale Vale Si Esta es más Una zona más Vale Cuidado 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 A ver Hay un objeto para Mountain Not Cuidado No sé cuántos metros De Mountain No voy a cogerlo Analizando Analizando ID Verificando ID Autorizado Armas detectadas Las armas se bloquearán Durante la vigilancia Carga verificada Graves Me refiero a esto Esto es un anclaje de escalada Que no me hace falta Nivel 2, será más larga la cuerda Yo tengo objetos de nivel 1 Porque no he hecho muchas entregas secundarias Tengo entregas a los de atrás Te van dando cosas Vale, a ver, el médico no es un problema Entrega de carga perdida Mira, con tantas cosas, tú Pues iba a salto a nivel 3 No letal nivel 3 Uh, que rico Jolín, vean muchas cosas en realidad No sé qué dice este señor Uy Muy desconecto Ah, está destruido Bueno, pues A ver un momento Espera Vamos a intentar hacer una entrega con bots Joder, hay para el doctor En serio Para la Ignot City Vale, hay alguno para el doctor Robótica Robótica Mira, para el doctor Quiero un no letal nivel 3 Gracias Y lo demás no necesito nada más Eh, no debe haber camión Porque total, ¿para qué? A ver, una cosa más que me queda por hacer Reciclar la pistola Y ya Y me queda Eh, a ver si hay algo en la taquilla pública Cargas perdidas ¿Cómo sabes a dónde tienes que la llevar? ¿Cómo a dónde tienes que llevar? Ah, vale No hay ninguna para Hostia, botas nivel 3 No tengo pistola EV Pues me la voy a llevar Voy a guardar Voy a guardar Uh Voy a llevar eso Porque lo voy a poner Y voy a guardar Nah, que les den Gracias por su contribución Ah, se me han quedado unas gotas ahí Digo, porque voy a poner todos estos metales Aquí en la salida O sea que Claro, cuando Cuando ponga todo eso ahí Es que me gustaría llevarme esto Aún queda mucho Y creo que soy el único Que están metiendo aquí Movida Pero No sé Me parece valioso Ahora lo meto todo Y que se quede ahí No queda tanto en realidad Vale Voy a ir por ahí Vamos a ir por aquí A coger esto del doctor Todo lo que sea aprovechar Uy, el transporte va casi vacío Vale, ponemos remedio Vamos a, de hecho Vamos a apañarlo Da igual lo que llevemos Es por, es por, es por quitarme peso Entonces vamos a llevar alguna mierda Con que lo usemos Vale Para el doctor no hay nada Hay muchas cosas Mucho metal Mucho Vamos a plantar aquí una tirolina Tío Me gusta, eh Mucho plantar aquí una tirolina No tengo un CPQ De estos Los dejé todos ¿En serio? Ah, vale No, sí Ahí No, buzón No Eh, tirolina Pues es que Se me ocurre Es bastante guapo Si pudiera utilizar esa tirolina Para ir para allá Claro, por otro lado También hay mierdas Para el doctor ahí Y más metales Y más historia Pero bueno Ya que la he hecho Qué rico Qué rico Qué rico Esto Las tirinas son unidireccionales O puedo luego volver Diez minutos han pasado Bueno, bueno, bueno Esto es increíble Me he dejado algo allí Accede al terminal de envíos Uy, perdón ¿Has venido? El montañero me acaba de avisar El tratamiento que receté No funciona Hay que darse prisa Esperaba que los antibióticos Mitigaran los síntomas más graves Bueno Pero ya es tarde Para eso Una infección Creo que este árbol Lo ven un poco bajo un segundo No puede provocar muchas complicaciones Aunque ella sobreviva Podría sufrir daños cerebrales O incluso la muerte cerebral Necesito que lleves este prototipo de bioimpresora Y el terminal remoto médico al montañero Si los conectas por medio de la red viral Usaré el equipo para diagnosticar el estado del paciente Y proporcionarle un tratamiento Gracias al terminal Podrán transmitirme su código genético La pregunta de las tironinas ¿Son solo de arriba o abajo? ¿O puedo también ir de abajo a arriba? Solo es posible elaborar así vacunas Usando virus y otros elementos no vivos Pero los avances del futuro Nos liberarán de esta limitación Huelga decir que Estos equipos son delicados Bueno Bueno, iremos con cuidado Gracias Joder Más carga Ahora mismo voy bastante cargadito A ver Necesito entregar Estas polladas Vale Nos han hecho de banda No se que No se cuanto Colores Historias Más cosas para usar Más cosas para usar Ah, por cierto Me he encontrado Puedes que Joder, verás All right O sea, sangre de gran capacidad Estamos bien Acuérdate de no descuidar Vale Ya por último ¿Tiene usted, doctor Algún encargo Para Mountain Knot? Para robótica Para no sé qué Para Mountain Knot Que esto lo puedo llevar Joder No pasa nada Está todo controlado Un momento ¿Cuántas mierdas hay? Hostia Cuántos Kriptobios Vale Ok Lo haremos a las malas Al transporte Al transporte Al transporte Al transporte Al transporte Al transporte Hostia, llevo dos botas en el engancho para botas Al transporte Vale Vale, pues va a haber que hacerlo a mano Encargo asignado Parámetros de entrega actualizado Límite fijado Vale, no pasa nada No pasa nada porque la conexión a... La conexión a Mountain Knot Es bastante buena Y no hay declive Y no hay mucho problema Lo único que nos vamos a poner Es usar la tirolina No es un excesivo problema El que construyó este puente Si me preguntan Un verdadero char El que puso aquella escalera Si me preguntan Un héroe Del pueblo El que ha puesto aquella tirolina Allá arriba Otro char Que soy yo Es que el juego ya te enseña Que todo lo que sea Ir a un sitio Y no llevar mínimo Un paquete extra Es pérdida O sea Esta es una malgastando viaje Es que llenarte De absoluta basura Para entregar Siempre Que bonito Cuando esté esta Esta carretera Dentro de ocho años Lo bueno es eso Que por lo que sea Mountain Knot Está muy cerca de aquí O sea que Me va a dar lo justo Para llegar al montañero Y mirad el declive Llegar al montañero Y ya Me preguntas al bebé No queda nada ahí 800 y 900 Que era media hora Quiero decir Este juego consiste En plantearte Una gran serie Incomodidades Inmediatamente Plantearte Cómo resolver Cómo resolver Y hacer tu viaje Siempre más cómodo La verdad Me hubiera estado gustando Sé que hay muchos Detractores A mí la verdad Que me está pareciendo Un juegazo Estás repitiendo mucho Pero me parece muy guay Vale Carga perdida Y carga solicitada Ahí Toma Chorro diéndome 9000 criptobios Ya ves Por supuesto Ya está No me da nada más Joder La verdad Que esperaba algo Después de A ver A ver si hay alguna cosa Para el montañero No No hay nada Para el montañero A ver Esto es el del rock Vale Hay algo que pueda reciclar No Mira Espera Lo que voy a hacer es La taquilla pública Voy a donar Un fusil de asalto No letal Y ya Por el resto Lo quiero todo Esto Esto Puedes destruirlo Y hacerme otro Voy a dar unas botas Virillas perfectas También Y Solté una Ah no Una bolsa de sangre La voy a soltar también Y luego voy a Fabricar Una bolsa de sangre CPQ No No hace falta Un CPQ Pistolante V Si que tengo No Vale Con eso Va bien Si me preguntan El transporte El transporte Flotante Ahora mismo No hace falta Vale Vale Al montañero No 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 Cómo me duele la garganta Cuando tos Cuando está en duda Si no llevo el transporte Puedo intentar ir a la Hasta la tirolina Allí Era esta, ¿no? Sí, esta y esta están conectadas Puedo intentar ir a esa tirolina otra vez Muchas gracias, pero todo está como muy apartado No voy a ir a nada de eso Llevo aerosol, ¿eh? Si vemos que algo se daña Aquí hay un EV Que es el que una vez fui a matar Pero fallé Solo hay uno, ¿eh? Yo pregunto, si matas a LV de la zona entera Deja de ser, o sea, deja de exilio Es lo mismo Deja de ser peligrosa Para siempre Ahora voy a ir para Mountain Knot Ya, pero no me lo paso Vale, el plan es Llegar a la tirolina Sin que nadie me moleste Tengo el dedo encima de la F Para cortar un cordón Si se da el caso Te da igual Porque voy a poder ir directamente ¡Vaya! Hostia, cuántas cosas, tú Pero olvídate Había una tirolina Que esto te ahorra literalmente El viaje entero ¿Dónde está este hombre? Ahí Ahí Bueno, fuck Well, fuck Estamos bien de tiempo No me metas prisa, colega Son metalizos Corrigos ¿Dónde están? Bueno, tanto lejos Estos no Hay 500 metales Joder, me los quiero llevar No sé si voy a poder llevar 500 metales La verdad Creo que no Creo que mi body No va a aguantar eso Lo de monta y no También sí que está muy lejos Bueno, no está tan lejos Eh, qué cojones No puedo, ¿no? Está demasiado Demasiado trasto Vamos a ser inteligentes otra vez Como nos va a tocar volver a monta y no Después de esto Vamos, seguro Jolín, yo era detractor de los transportes flotantes De detractor No No les echaba mucho en cuenta Pero, jolín Son la bendición Me pregunto si habrá muros invisibles O cómo te impedirán llegar a literalmente cualquier sitio Venga, vamos Debería llevar dos transportes flotantes siempre Bueno, dos no les falta Porque no te puedes tirar de uno Si tienes el otro y tal Pero realmente da igual Hostia, más metales 200 20 minutos 20 minutos Y me hiciste 60 Madre mía, lo que me he hecho Para ti Y no te he traído más cosas Porque, mira Eh, te he controlado Si llegas a tardar más No sé qué habría hecho Si te ha ido un tercio Tarda un tercio De lo que Una A ¿Por qué? Una A ¿Por qué? No estoy contento Con ese resultado La verdad El médico nos dijo Que necesitamos Una conexión Quiral Conéctanos Nos uniremos A la suce A lo que sea What a ver ¿Por qué? Ojalá Que se vean 12.000 Tirolinas Distintas Oh Las botas Nivel 3 Cuántos reforzados Doctor Ah, vale Voy a Activar El terminal Desde mi lado Un momento Todo va a salir bien Con este dispositivo Puedo reconocerla Como si estuviera allí Los manipuladores Del terminal Transmiten fielmente Mis movimientos Y con la bioimpresora Puedo preparar Una vacuna A medida Es una pena Que mi mujer No haya tenido La oportunidad De fabricar más Tienes ante ti Los únicos Que nos quedan Aún así No te preocupes Haremos lo humanamente Posible para que Vuestro hijo Nazca bien Oh, gracias Esto es Esto es Increíble Agradeceselo a él La red que está Ayudando a establecer Va a cambiar El panorama médico Bueno Vamos a echar un vistazo Nos has conseguido Lo más parecido Médico presencial Sam Muchas gracias Nada, hombre A ver esos guantitos Reforzados B.B.B.B.B.E. 28 Volverá pronto a la acción Es un auténtico soldado Sigue adelante Sam Atento Sam Tengo otro encargo De cierto montañero Te mato Tendrás que ir A una región A la que aún no ha llegado La red que dices Basta decir Que es una oportunidad Para remediarlo Ponte con ello Enseguida No tengo O sea No tengo que pasar por Mountain Knot Me pongo la grecia Un poco Fotógrafa Ni de coña Nos vamos a Mountain Knot A ver Ah Y verás Los guantes reforzados Potencian mucho La fuerza de los brazos Y el agarre Si escalas un risco Con una cuerda Llegarás a la parte de arriba Mucho más rápido Y notarás la diferencia Con las cargas pesadas Que guay, ¿no? Y eso no es todo ¿Alguna vez te has tirado Por una pendiente pronuncia? Si, si, si Si te pones los guantes Podrás pararte Mucho más rápido Todos míos Pero prométeme Que no le darás Un puñetazo a nadie ¿Vale? No son para eso Ojo, ojalá Vale, hazme unos Botas Creo que no necesito Voy a poner guantes Vale A ver Hostia Tengo otro transporte Es que habría que pasar Por Mountain Knot La verdad Ah, pero no voy a poder llevarla Bueno, sí que voy a poder A ver si Yo aquí me había llevado algo ¿No? Ah, espera Si tengo carga perdida Ah, no Pero esto no lo entregas aquí Esto se entrega En el sitio que toca Ah Que se quede aquí Todo esto Me da igual Eh Todo esto Me da igual En realidad O sea Puedes reclamarle materiales Pero No sé yo Porque no No voy a pasar cerca Ah, me hemos dicho Que íbamos a Mountain Knot ¿No? Ya, pero Tampoco quiero ir Ridículamente cargado Porque la verdad Es que me apetece Pasar por Hay un refugio aquí O sea Podemos guardar la partida Aquí y ya está Tengo una hora Hostia Pues podría Ir aquí Y luego ya Y luego ya Y luego Porque ir directamente Joder No está puto lejos Esto Realmente Desde Mountain Desde aquí Esta tirolina Se conecta con aquella No hay más tirolinas Como por aquí Llega hasta allá Sin Mira, mira Cuánto tiempo llevo En este mapa No sé No sé si me merece la pena Pasar por Mountain Oye directamente A la fotógrafa Un momento Él No tenía encargos estándar Lo pongo En base A si este tío Tiene encargos estándar Ah, mira Pues puedo ir ahí ¿Qué quiere? Un CPQ-2 Que tengo uno, ¿no? ¿O no? Sí Vale Vale Pues voy a descansar aquí Y de ahí iremos directamente a ¿Qué hace falta aquí? Una barbaridad de metales Total No sé para qué sirve Subir el nivel aquí Que ni las sabanas pone De gracia Ah, vale Gracias por tu generosidad Pues no habrá que pasar Por Mountain Note Ahora Tengo cuantas almas Lo voy a dejar aquí Un segundo Hasta la próxima Adiós